Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com y estamos en el Jardín de las Bellas Artes en Burdeos, el Museo de las Bellas Artes, perdón, no el jardín, el Museo de las Bellas Artes y esto es la entrada, hay unos jardines aquí pero es que lo que os quiero enseñar es que lo hemos visto desde fuera y es impresionante, ¿no? Bueno, esto, las puertas muy bonitas pero es que mirad, mirad lo que vais a ver ahora porque me dejo un poquito sorprendido de lo bonito que es, ¿no? Atentos, a ver si se ve Es un cocodrilo, o la boca de un cocodrilo Así que me parece precioso, o sea, pero precioso ¿Ve qué cosa más? Más bien hecha Y con unas campanas en el fondo Esta escultura tan impresionante Son como mosaicos de colores formando las fauces del cocodrilo saliendo del agua Y muy bonito Aquí está Aquí alrededor, eso, el Museo de las Bellas Artes Con unos toneles haciendo de florero Ahí está el museo propiamente dicho Y detrás mío Esto No me digáis que no es bonito esto, por Dios ¿Qué cosa más curiosa? Pues nada, con esta estructura Y en el Museo de las Bellas Artes en Burdeos, en Francia Que hemos venido aquí a pasar unos días Cortesía de 9flats.com Que nos han invitado a conocer sus apartamentos Pues estamos aquí disfrutando Y bueno, pues eso, hasta el próximo vídeo Espero que os guste Comentad, decid lo que os parece Hacer notas en los vídeos, por favor, todo lo que os apetezca Que lo que intento es hacer algo divertido Que os dé muchísimas ganas de ir a los sitios Más que enseñaros los sitios Es daros ganas de ver los sitios Para que os animéis a viajar un poquito Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!